Ahí ya se van a encender las luces para que comience Leo Antunes a decir sus cosas en el quinto festival de la canción Joven en Taconembo, Leo. Hola. Bueno, ustedes hasta ahora no han hecho lo que se quiere que la gente que está del otro lado de la música hagan un festival. Esto va en serio, es decir, esto que digo, lo digo siempre que vamos a comenzar una actuación como esta. Esto va en serio. Ustedes tienen que meterse en la cosa, ustedes tienen que meterse en la música, ustedes tienen que vivir conmigo, con nosotros, gritar con nosotros. Así que, así que háganlo. Gracias. Padre nuestro que estás en los cielos, santifican tu nombre porque no hay más remedio y se hará tu voluntad allá en el cielo porque acá en la tierra desde hace mucho tiempo te endilgamos la nuestra. Al fin de cuentas, por eso se nos juzga. El pan nuestro de cada día es duro, frágil y hasta triste y no nos consta que el tuyo sea verdadero. Aquí hasta el pan lo controlan los gobiernos. Aquí hasta el pan lo controlan los gobiernos. Y no perdonen nuestras deudas, ni dudas, ni pecados que son las mayores excusas que tenemos porque no nos atreveremos nunca a perdonar al enemigo y solo ponemos la otra mejilla para el beso. Porque no nos atreveremos nunca a perdonar al enemigo y solo ponemos la otra mejilla para el beso. Y déjanos caer en la tentación aunque más no sea para alterar la costumbre mándonos libres del mal porque no tendríamos cómo reconocer el bien si alguna vez nos llega 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 y no perdonen nuestras deudas, ni dudas, ni pecados que son las mayores excusas que tenemos porque no nos atreveremos nunca a perdonar al enemigo y solo ponemos la otra mejilla para el beso. Y déjanos caer en la tentación aunque más no sea para alterar la costumbre mándonos libres del mal porque no tendríamos cómo reconocer el bien si alguna vez nos llega porque no tendríamos cómo reconocer el bien si alguna vez nos llega 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 ¡Amén!